Esta aquí ve, este solo está ahí, ya ahorita ya viene más aumento y ya se lo está llevando todo de nuevo. ¿Todo esto aparte se está llenando? Sí, todo nuevamente, todo se está llenando todo. ¿Ayer ha sido más fuerte? Ayer ha sido más fuerte. Ya está aumentando de nuevo ya. Todo esto que hemos hecho, toda esta parte de acá ahí se ha rajado todo el nivel, se está rajando la pista. Todo esto de acá es tierra puesta, nada más que todos los pobladores que vivimos acá, hemos colaborado para hacer esto, porque el gobierno ni la alcaldesa de Monsefú se han atrevido a siquiera traer algo, algún apoyo, nada. ¿Y lo peor es que dicen que aumente más para que recién traigan ellos? Para poderlo declarar en estado de emergencia acá, si no, no pueden hacer nada. ¿No han traído ni volquetada de pie, de material, nada? No quieren nada. ¿Nada? No. El presupuesto de 3 millones dice que todavía lo van a utilizar para los meses de mayo o junio, mientras se calman las aguas del río. Y que casi vienen aumentos fuertes. Y hace daño las casas. Las casas se calan. Esta es tierra puesta, esto se lo puede llevar ahí mismo, nada más. ¿Cuántas familias hay aquí en esto? 15 familias en todo esto. 15 familias. Está a pocos metros. Ayer a la tarde llegó. Ayer a la tarde llegó. Sí, ya se lo llevó toda la alfalfa. ¿Se llevó toda la alfalfa? Toda la alfalfa ya se llevó. ¿Cuánta cantidad de sembrillo se ha llevado? En total acá hemos tenido sembrado 2 hectáreas. ¿2 hectáreas? ¿Todo eso se lo llevó? Entre alfalfa y camote. Zanahoria también. ¿Eso cuándo se lo llevó? ¿Ayer mismo o ahora? Ayer mismo, en toda la noche que está aumentando. Todo ayer ha sido. Muy bien. Puede que ahora aumente más, ¿no? Ahorita sigue aumentando más, ya. Ya está aumentando ahorita ya. No. Tenga el milagro. Simplemente esperemos que hoy día a las 5 de la tarde podamos tener una respuesta positiva y ver de qué manera nosotros podemos apoyar a esta gente que está, por cierto, muy preocupada, teniendo en cuenta que el río baja en unos momentos y luego aumenta el caudal. Entonces, esto es bastante preocupante. Ya nosotros hemos conversado con la misma población, estamos pidiéndoles la calma, estamos hablando con sinceridad con ellos, pero también la preocupación de ellos es grande. Más aún, esta zona es un poco crítica. ¿Por qué? Porque ustedes ven, allá hay unas grietas y el agua ha llegado hasta ese lugar. Lo que pasa es que ellos mismos... ¿Verdad? La afectación es a lo largo del río, a lo largo del río, un ancho de 200 metros paralelo al eje del río. En todo el tramo del río, entre la Bocatoma y Montsefú y el Puente Vete, el río se ha sobrepasado el cauce a 200 metros a cada lado, donde ha inundado todos los terrenos de cultivo, afectándolos en toda su área. ¿Qué tipo de cultivo? Cultivo de panlleval, alfalfa, camote, verduras. ¿Qué tipo de panlleval? Producto de panlleval. Sí, estamos yendo justamente también a ver al puente, porque también sería un gran problema. Y si el puente tiene peligro, ya no solamente sería que afecte a Cayanca, ustedes saben que afecte a toda la región, ¿no? Teniendo en cuenta de que, imagínense, se cae el puente, ¿y por dónde vamos a pasar? El paso más que todo el transporte. Exactamente, el paso del transporte, que sería un gran problema para nosotros. Aquí, lo que se está pidiendo al gobierno regional, lo que se está pidiendo a las autoridades de turno, conjuntamente con el compromiso de la alcaldesa, es unir esfuerzos y ver de qué manera podemos solucionar este problema. Completamente de acuerdo con el malestar que yo siento. Hace tres años, lamentablemente, yo no estaba como alcaldesa. El año pasado, nosotros hemos participado en lo que es el presupuesto participativo del gobierno regional. Tenemos tres millones de soles para la defensa ribereña, pero esos tres millones de soles no solamente comprende lo que es Cayanca, sino que también hay una parte que se tiene que beneficiar a Rete. Hoy día, el presidente del gobierno regional manifestaba de que, en realidad, si bien es cierto, se tiene los tres millones, también es cierto de que es todo un proceso que se tiene que seguir. Con tres millones tenemos que licitar esto, hacer los trámites que se requieren de acuerdo a ley. Nosotros estamos nuevamente a la tarde en el local del gobierno regional. Esperemos poder concretizar algunas acciones que vayan en beneficio de la población de acá, del sector de Cayanca. Y no solamente de Cayanca, teniendo en cuenta que también otra parte del sector de Montsefú, o específicamente del pueblo joven San José, también están afectándose. Aquí, en este lugar, fíjate, nosotros tenemos un promedio entre 20 y 25 viviendas, pero si nosotros hablamos de Cayanca a nivel de zona global, tenemos más de 150 viviendas que están en el sector de Montsefú. ¿Amerita? ¿Tener el apoyo también por parte de nosotros? ¿Amerita? 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 Gracias. 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 Justamente lo van a manifestar los moradores. De repente no podemos dar vuelta acá. Gracias. Gracias. Gracias.